La décimo cuarta fecha del Campeonato Nacional de Primera B 2015-2016 se dividió a estadio lleno para un encuentro que enfrentó a Deportes Temuco y Deportes Copiapó, logrando el equipo local el tan ansiado retorno a la división mayor del fútbol chileno al derrotar en el Estadio Bicentenario Germán Becker a Deportes Copiapó por 4 goles a 2. Para los dirigidos de Luis Landeros abrió el marcador a los 15 minutos el paraguayo Cris Martínez, sin embargo a los 20 minutos el uruguayo Javier Guadrino pone la cifra de la paridad momentánea, ya que 9 minutos después Cris Martínez repite anotando la cifra del desequilibrio para su equipo, marcador con el cual se van al descanso. En la segunda parte a los 69 minutos y a los 73 anota sus dos primeros goles del torneo Francisco Piña, tantos que le dan la tranquilidad a los dirigidos de Landeros que con el marcador favorable de 4 goles a 1 ya podían celebrar el título de la categoría. Pero el marcador no se cerraría sino hasta el minuto 82, cuando Gabriel Williams anotaba para Deportes Copiapó acortando las cifras de un partido que los aliderdes dominaron de comienzo a fin y que los coronó como los justos campeones de la categoría. El equipo de Club de Deportes Temuco formó con José Luis Gamonal Alarco, Mario Pardo, Cristián González, Miguel Acebal, Cristóbal Vergara, Sebastián Díaz, Arturo Sangüesa, Cristián Canío, Francisco Piña, sustituido a los 75 minutos por Sebastián Domínguez, Sergio Comba que salió a los 71 por Mauricio Gómez y Cris Martínez que abandonó la cancha a los 89 minutos por Javier Bustos. Estamos contentos, me acuerdo que el proyecto que iniciamos hace mucho tiempo con mucho sacrificio y se está concretando con lo que prometimos en su oportunidad, la vuelta a primera edición de Deportes Temuco en el más corto plazo. Creo que se logró, el apoyo de la gente fue increíble y estamos muy contentos en realidad, de verdad que muy feliz. Faltando una fecha para el término del torneo, el campeón es Club de Deportes Temuco mientras juega en la liguilla Cúrico Unido, Deportes Concepción, Deportes Puerto Montt y Deportes Copiapó. El ganador de la post-temporada tiene que jugar con Everton que ganó la apertura para determinar el segundo equipo ascendido a primera división. Por el momento está descendiendo a la segunda división profesional Coquimbo Unido. Sin embargo, los piratas tienen un partido pendiente y en la última fecha en el Francisco Sánchez Rumoroso enfrentarán a Barnechea, que los supera solo por dos puntos.